y espero que estén todos muy bien carlito me acompaña hoy saludos creo que axel buenas papu como andas chabón vale vamos a esta porquería que el teléfono creo que estén todos muy bien vale como dice el título vamos a estar haciendo reparto de pokemon shiny yo voy a tener la consola de este lado se va a estar repartiendo sasen y samacenta que fue lo prometido tenemos full box todo y hemos traído opening de cartas pokemon así que bueno vamos a hacer esto tranquilo entre todos despacio vamos a ver si sale algo importante y si esto le gusta todo pues cada vez que compremos porquería haremos un box y acá en cámara en vivo tenemos la cámara preparada no sé cómo lo ves carlito entonces vamos a poner un poquito de bien entonces vamos a hacer esto ok axel contame antes de empezar vamos saludo a axel ahí tengo dos de éstas se llama shiny fate que van a ver en cámara si viene con esta especie de elgo holográfica con esta grande obviamente de conexión está abriendo los buster en teoría deberíamos de poder sacar las las más importantes nosotros sacamos una foto con la carta más importante ya repito si esto le gusta pero seguimos haciendo siempre el contenido va a ser en el canal fue idea de carlos no mía así que esta es la dura de los 25 años de celebración de pokemon si acá puede salir cartas importantes como la de chavales al blaze termina sol y bueno y el resto sobre esta la marca para después si tenemos dos de éstas y la cual está la mitad la otra es puramente de carlos la que es sólo en carlos carlos abrí solo él él va a disfrutar va a pasar sus nervios y está entre los estas dos primeras son míos así que nada vamos a apoyar esta aladura por ahí vamos así ahí la van a ver sacada en paquete vamos a ponerlo como por ahí ahora entonces esto es se abre de arriba no carlos no sé si vos que tenés un poquito de experiencia se abre de arriba ya ok está haciendo eso de espacio ok acá está la shiny esta no vamos a ver por aquí pero por aquí por aquí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí está el que sale vamos a ver vamos a ver si ok tenés razón vale 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 vamos a abrirlo acá ok entonces ya tenemos el primer sleeve por ahí ahí salió vale ok yo generalmente ahí les voy a mostrar está ahí la carta muy bonita ahí 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 la ven no la quiero tocar mucho voy a poner más cerca de la cámara para que la vean es bien bonita bien brilloso ahí la van a ver y la van a poner un sobre no entonces bueno viene con esta especie de carta gigante arte no tengo un foil ni nada imagino que tendré que hacer algo pero para que les guste coleccionar esto está bueno yo lo voy a coleccionar esto yo lo voy a guardar de un lado ok entonces vamos con los slips para que la cámara haga autofoco cartas pokemon ahí está el código cualquier cosa pues lo repite en el stream vale tenemos shiny fakes el arte de charizard shiny fakes con corbonite y otros tres shiny fakes entonces son cinco de ellos si están acá se ve bien la cámara un poquito vieja pero funciona vale ahí va ok vamos a abrirla como yo no soy pro en esto ahí está esta primera que hago esta mierda eso ahí está Santi saludo Santi ¿cómo andas Santi? Santi Siao ¿cómo andas? ahí están vale el código carta código para el que quiera bueno si hace el foco lo que pasa es toda la fucking luz que está ahí ahí se va ahí se va vale te llamas la cámara que hace un foco malo a veces para que si no va a tener que alejarla saludos saludos Mao saludos Smile saludos Smile vale esa es la luz esa es la luz es la luz si apagó la luz ¿qué pasa? ok se ve un poquito mejor se ve mejor vale la voy a apagar de este lado ok entonces esta es la primera vale 1,2,3,4 dijimos que era así 4 haremos acá energía planta pero como es para la gente va a tener que hacer así esto ok se ven bien buenas las cartas se ven bien buenas las cartas vale coffin yo creo que hay una art ¿vos crees? si a la última ok ok salió salió una de estas las que tienen super bonito esta bien buena esta que dice hola Santi ¿a qué hora? cartas pokemon también y vamos a estar haciendo los repartos de Zacian y Zamacento hoy es para ustedes esto eh Smile ¿cómo andas papá? por cierto lo de las corridas se puede ah si si se puede sacar el contexto vale yo creo que hay una art ¿vos crees que hay una art? yo estoy re nervioso no joda creo que hay una art final son no sé me da la impresión que hay una art ok 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 ah no ah bueno volcaño volcaño está bueno ahora viene la eh shiny fates que se la voy a mostrar acá para ver con el juego de cartas shiny fates acá vale perfecto entonces vamos a abrirla lo voy a abrir acá para que vean yo no sé abrirlo como eso profesional hay gente que le mete un un duro golpe así las están ah si funciona ahí está listo me damos tanta vuelta ok cartas pokemon y eran cuatro 1 1 2 3 4 4 ahí oh shit para 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 que la que sigue son falta la última puede ser donde está más color mira shiny esta shiny boludo si ese es una fucking shiny no saque la otra a ver ahhh jajajajaj jajajaj bien bonito lo hacen ahí y el frost no si juega cartas pokemon ahí está el código vale lo mismo 2 3 4 vale vale mira que bueno que esta este ya mega boludo bueno si bien lo que es reverse holo se llama reverse holo ok reverse holo vale y la ultima vamos a ver uuuu osea yo la tengo esa esa creo que viene igual en promoción pero bueno esta bueno esta bueno igual esta bueno igual boludo entonces se guarda igual se guarda igual siguiente no bad siguiente booster el de shiny charizard y el de dragapool pero carlos me dijo que es el ultimo de charizard asi creo que va a hacer caso a carlos y vamos a abrir el de dragapool asi se viene la dura uuuu celebay 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 normal 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 por lo menos rara celebay e eeve a ver si mostramos en camara tiene que arme algo el charizard ese boludo vale bueno es el mismo es el mismo el charizard que si debe de hacer algo ok vale eso tenemos el cambio sale calito yo creo que si deberia darte algo deberia salir algo 5 6 7 8 8 uuuu uuuu shiny uuuu uuuu graplock uuuu papaa te dije que iba a salir ok 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 ahora viene la ultima la ultima va a ser buena tambien full full r full r tiene que ser un full r yo estoy buscando la full r que bonito loco ese grato tan bárbaro antes que pull r que saca la siguiente DC papá mira uuuu se viene el full r papá ah no bueno me viene uno de los poques que me gusta mucho ahora eh salud vale pero el full r shiny el shiny era lo que queria tengo la primera camara este es el el duro tenemos dos tenemos dos de los celebration box si estos son los 25 aniversario de pokemon vengan lo muestro si 25 aniversario de pokemon vale tenemos dos de este este de los dos vale Carlos de la parte me cago se adelantó se compre una caja para el si de ahí pueden salir las importantes las clásicas por decir así no bueno las clásicas las el nuevo reprinteo de las clásicas yo igual hoy voy a buscar un blaze toys que le voy a carlos que me acompañe un blaze toys de segunda edición una carta miren que son full art de estas cartas wow me encantan a mi me encantan estas hijas de putes yo otra tendria que buscar una forma de plastificarla boludo y ponerla por ahi ponerla a un lado tipo cuadro boludo a mi me encanta a mi me encanta esta mierda claro sentado papi tranquilo ok esa la dura vale 25 aniversario yo creo que despues de 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 donde quieras Carlos en el suelo donde quieras yo creo que despues de esta vamos a repartir bien un folleto para que vean folleto es una especie de para que haces un poquito mejor si hicimos bien mover la camara si osea esto no lo vamos a tirar todo esto todo esto vale perfecto ahi estan los importantes como explica carlos estas 5 son como como mas nuevas vale entonces ahora mismo no tienen un valor super importante pero es verdad que la forma de imagen y mas pues estan lindas las cartas lo importante son los celebrations estos son los que la gente quiere celebraciones motherfucking boosters entonces si ustedes quieren que empecemos con la importante o la dejamos de ultimo y abrimos ustedes me digan claro lo que quiere la gente cual abrimos primero si esas son 4 4 cartas por soles son 4 son 4 por cartas pero bueno todas las cartas que van saliendo son holográficas entonces si te gusta ese tipo de colección a mi me gustan todas yo he visto muchos streamers y cosas que las sacan no les importan a mi me gustan yo si las voy a conservar una y una una y una una y una una y una entonces carlos ya hay ya tiene la data ya tiene que lo que voy a empezar con con una beta entonces una darkness vamos a sacar esto pero el codigo no va a creer gente ahi tenes los slip carlitos el es el roto cae el duro vamos a abrir una beta ahora el flygo no lo va a poner en booster? no lo puse aqui el flygo el flygo porque es raro si para tu no se va al calito el tipo viejo en esta mierda no es holo pero es raro lo llaman cartas raras f pija todo el rato ah chupa pija no te tardaste como andas arcus 3 3 4 o 5 mensajes para insultarme estas roto brother aqui viene ya un cosmo lo malo que le gusta poner tajami vale cosmo ahi vale ok el primero no un ground grandown grandown 25 aniversario ahi lo ven para que no esten llorando uuuu boludo el equipo rocke ponela en folio ponela en folio ponela en folio ponela en folio equipo rocke uuuu de entrada un Kyogre bien bonito si no mostrala en esta camara que arriba si esa camara es mi precio mejor entonces he conseguido otra camara un Kyogre un Cernias Cernias vale uuuu un Claydol tu crees que es un Claydol ese es un importante esa Claydol y otro Pikachu flying ok Pikachu full art vale que vamos con esta 5 aniversario 25 aniversario señores tan bien apretado creadows ahora si quere abrí lo si podemos aganchar No sé por qué está tan pegado. Ahí va. Ahí va. Ahora ya me la pude abrir. Mostrarle la mano. Ahora, meterle emoción, papá. Meterle duro. Acá viene el Charizard. Grandón. Acá viene el Charizard. Así, así. Mostrarle así. Un Palkia. Palkia. Cara de vergas. Uh, un Ibertal. Ibertal. Ahí va. Pikachu Full Art. Pikachu Full Art. Ok, una de los Psyche. Una Killa. Dauror Star. Me parece que la luz le refleja mucho las cartas. Esos son truquitos que tenemos que ir aprendiendo después. Un... Zobuxto. Snissio. Reverse Holo. ¿Y cuál salió? Es un Galate. Un Galate. ¿Cuál? Galate Shiny. Todo bonito el de en Reverse. En Reverse Holo sí está un buen. Un Hatterene. Hatterene. No. Tampoco. A ver si quiere ver abriéndome... El 25? Sí, el 25 para ir avanzando. Vale. Esa es la que no quiere, el 25 de aniversario. El 25 no quiere abrirse. Vale. Abre el 25 de aniversario por acá. Está bien bonito, eh? Está bien bueno Espera que salga algo bueno del 25 Dice Jessy que estamos tristes Si, estamos tristes Estamos tristes porque no está saliendo nada Ok, eh... Valkia, Dialga Uh, Mewtwo Fan of Wave Valkia 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 Reverse Holo De Slowbro Y un Rai Mr Rai No salió nada importante Ahí está, ahí está Ahí va Ok, juego Shiny Un juego Shiny No, si podes mirar, veis mis manos La abrís ahí, como por acá Y vas pasando al lado de las cartas para que la gente vea Ok Cernios Ohhhh El Binazol El Binazol loco Primera cámara, primera cámara Hijo de puta Yo boludo Yo boludo, para, 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 para Cámara boludo El Binazol, el papá De la vieja boludo Let's go, ponedle un sobre Y el Pikachu Fuck, fuck the Pikachu Fuck this car Pikachu, Pikachu Ni la toque, boludo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Te vamos a ver como está Ah, tampoco Está hermosa, boludo Está hermosa Tu colección, bro, déjala ahí, déjala ahí No vale el mismo que las otras vinas Pero ahí salió, ahí salió, let's go, bro Se puede vender después La quiero vender de una No, seas villero Esta madre ya Unboxing Vale, seguimos, seguimos, seguimos acá Oh, Lugia Bonito Un Lugia Nada, vale A veces vienen cinco, vale Vale, quedan todavía dos Buster Vale, quedan tres Carlos está abriendo el último Vamos a ver que sale, loco Así que Ya saben, si les gusta esto, le dan like Por favor, siempre apoya Todas las ideas son bienvenidas Como salga el Charizard Men, como salga el Charizard Como salga el Charizard ¿Crees que el abrago? Le está pegando una escupija No, con los dientes Carlos de todo terreno Todo terreno el man, boludo Rato, carl Rachi Dan No está haciendo autofocus Si querés subir un poco más la mano esta cámara Para que vean Donfans Donfans Donfans, loco Esta es buena, eh, también Si, 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 si Estas son de las buenas de este sur Donfans, loco Y el... El Pikachu es una nueva bolsa El surfista El nueva bolsa de Pikachu, pero bueno Vale, perfecto Quedan dos cartas Dos Buster, perdón Hay un poquito más de focus Vale Esta es de Carlos La caja de Carlos Ya está abriendo uno A ver que sale Cuidado, voy a ir alto foco Vale, vale Subir un poquito Para que vean Vale, ok El Kyogre Granddown Kyogre ¡Uuuh! ¡No me sonamos, boludo! Loco, profesor ¡Fular! No sé cuánto te da ahora mismo Pero está buena No jodas Pará, pará, pará No jodas No jodas Ponerla, boludo Ahí está la cámara La conchata Boludo No la rayes, pelotudo Ponerla bien en el sobre Sol O Para nosotros, vale Quedan dos Vale O sea, marqué Que sale de esas dos Si Ok, ya pues Me pongo la mano, muchachos No se desesperen Aquí voy Ok, ok, ok Ok, ok Y ahí Si, lo malo es la luz O sea, que para qué vamos a hacer No quiero Dialga Profesor El otro Profesor Oak Vale Vale mucho menos que el otro Pero sigue siendo Profesor Oak Quita el código Ponerlo acá en esa cámara Ahí arriba Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está la pelota Ustedes saben que esto es fanatismo de Pokémon, ¿no? Ustedes saben que yo y Carlos Más allá que Carlos A veces no aparece en stream y demás Ustedes saben que nosotros empezamos Esta comunidad Pokémon Y nosotros tenemos Muchas cosas de Pokémon Bueno Bueno, esperemos que aquí salga un Blasto Y o... O un Charizard No, no te mato Ya te... Pero ya por lo menos salió el Vina ¿Sabes? Salió una importante Ese está bueno como quiera Vale, 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 vale Aquí viene... Parquia Parquia ¡Ooooh! Otro Vinasormo Eso es el hijo de puta Full camera Let's fucking go brother Let's fucking go brother Otro Vinasormo Otro Vinasormo No joder ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Holy shit Mirá todo lo que tire, boludo Hago como esto, boludo ¡Oh! No se cayó... Se cayó todo Todo se cayó, Carlos Bueno... Se supone... Se supone que soy el que más cuida las cosas en mi casa Y tire toda la mía Pero que más tire, boludo Shiny Fates Me toca la de Shiny Fates Le voy a mostrar la caca Fue la otra que compré Está acá, ahí la pueden ver en cámara Es el autofoco de la cámara Pero bueno, entonces voy a conseguir otra cámara Ahí va Ok, eso entonces Hacer lo que hice la vez pasada No sé si puedo poner la de... La de algo siempre Si, porque no Acá de la carta Esta Voy a mostrar en cámara Está bien bonita Son 5 sobres Shiny Fates Shiny Fates 1 2 3 4 Si no, cuando la puta cámara Que hace el autofoco Jale más Hola al mozo Yamir Hola chav, ¿cómo andas? Gracias, ¿cómo andas mami? Vale, acá están las cartas Vale Yo siempre dejo último El que es el Full Art de Charizard Shiny Voy a poner cerca Vale, para que vean Este va a ir último Yo lo más espacial o más puto Luego sale plata Con el tiempo después se pueden Están las cartas Vale Y... La última Ok, otro volcaño Otro volcaño Vale A ver que sale Así me va La otra semana sale el juego de Pokémon Está tarde Sí, la otra semana Voy a sacar Sale el juego de Pokémon Sí Las remakes Así que Papá, un Charizard Es el que está más heavy ahora mismo Ahora mismo un Charizard Es el importante La etapa Yo creo que hay un Full Art Lo bajo El Raíz Shiny, boludo No me esperaba Eso es un... No, me falta una Me falta una todavía, boludo Vamos, papá Vamos Vale Fallings B Full Art Shiny Full Art, loco E E Y Otro volcaño Volcaño está conmigo ¿Qué piensa que no hay nadie? Vale Sí, me costó sacarlo Ok Acá está el código Vale Ahora vamos a dar el código Ok 1, 2, 3, 4 Vale Energía Metal Vale Es fucking old 1 2 3 Kramoran Morpeco que me tiene cansado El Koffing también Bueno Kramia ¿Qué es? Salí siempre, estoy joder Puede ser que... Puede ser, puede ser Sale, bueno Chotlup Vale Kayogre Kayogre Bueno, esta es muy buena Esta es muy buena carta Creo que yo tengo A ver si Sí, voy a tener Esa es buena carta ¿Ves la que viene? Ah, el Shiny Oh, Big Max Una de las importantes Creo que era esta De las importantes Lo regalo Max Roto Le regalo una suscripción A Sana Muchísimas gracias Papu Max Max Roto Brother Para que lo pongas Todo el rato Es un hijo de puta Gracias Y vaya Para que no sabe Más Que es el diseñador El que hace los videos Toda la mierda Del canal Así que ahí pueden seguirlo Igual en Discord Están las redes sociales De él Uuuu Manafi Reverse Holo Rara Reverse Holo Ahí se viene Ok Vamos a morir este Carlito Este sale el Charizard Papá Se viene Se viene Jinx Shiny Scorbony Shiny Scorbony Hijo de puta Shiny Scorbony Shiny Scorbony Hijo de mil puta Está bonito Esa Scorbony Hijo de puta Loco Ok Falta La dura abajo No Ok Manafi Pero no No Reverse Holo La misma Pero no Reverse Holo Está bien Pero Shiny Scorbony Me salió Me salió Eso es muy importante Acá está Brand new Lo llama nuevo Tiene el folio Vale Si Así que nada Todo este video va a estar en YouTube Así que si les gustan Compartan Suscríbanse Puto que no lo hace No mentira Te imaginas Celebration Motherfucking box Motherfucking box Vamos a ver que puta sale aquí A ver Ahora Ahora Yamir ¿Yo de vuelta? Ok Vale Entonces tenemos Tenemos esta Yo creo que voy a dejar Celebración En esta si voy a dejar Yo personalmente En celebración Para lo último Son las que realmente Me interesan ¿Vale? No sé Jammer No es rara Esta Reverse Holo Pero bueno Por el Reverse Holo Yo las guardo Porque me gustan Y Yo creo que hay un fuller Boludo Yo pienso No me importa Yo pienso No me importa Wow Un shiny No, no, no Es un tipo Es una carta training Es la de Mustard Mustard No sé si tú deberías Ponerlo en grande Si la pones así Porque son cuasas No son muchas Digo yo No Ok Vamos a abrirla Muchachos Vamos Suelte a Yamir A ver si saca Un charizard O el blast El hombre Sería bueno También Vamos Ya estoy sudando Boludo Yo tengo todo el culo Sudado Yo me levanté Decién Sentía que Sentía que estaba Meado Vamos 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 Muchachos Animo en ese chat Ok Uuuuh Che que buena que está El seco Vale Déjame me dar Todos los slip No sé si tú Lo vas a volver a decir ¿No? Sí Bueno Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Código Bookster Card Que salió Ahí está Vale Ok So Estas no se dan Vuelta O sea Se ve así nomás Entonces Secran Bien bonito Dialga Esa Dialga Ilbertal Ilbertal El maricón ese Bueno Lunala Nada importante Bueno Nada así para romperse la cabeza Pero bueno Son holográficas A mí me gustan O sea No pasa nada Por eso es la demanda Del booster Eso ahí está Vale Ok Eso va calito ahora Vamos con la full Estás malo Esto siempre me dan Bueno Pero así tú me daba suelta No te preocupes Si sale Es un win De todas maneras Si sale es un win Lo que es un win igual Yo dije No voy a jugar Pokémon No No Vamos a abrir la mierda La abrimos Así que nada Ok muchachos Ya saben Like y subscribe Díganme si se escucha todo Hay video dragón Porque salió ahí El código Que se vea El código Está todavía gente Si hay gente Lunara Diablica Vale Tu planos en Pikachu Bolón Le da promo Eso es un puto Te salen todas Cabrón Y la otra Y el puto Surfing Pikachu Si no te sale No Tranquilo No Bien Ponle un folio Que hijo de puta Bro Roto Roto Que bonita Te sale la Boludo La de miel Porque le sale Que culo Que culo Roto Vale Surfing Pikachu Ahí está No pierda las otras Bueno Eso no estaba en lo top Pero me imagino que vale algo Y la va a valer más adelante Eso Guardala por las dudas Vale Me toca a mí Vamos papá Tranquilo papá Va a salir algo Ahora va a salir algo Creo que va a salir algo Papá Ojalá Ahora se viene El Blastoise Yeah Vamos a Blastos Acá está Código Ahí Oye Estarán ahí la gente Sí, sí A veces ni hablan Acá se puede ver Con el homófono Papá Salga Vamos papá Ok Oye Cada Se croma Se croma Se croma Se puede ver Te dije papá Alvinasol Dos Dos Hay falta una más todavía Mierda Tres Minasol hoy Bueno Estamos rotos Hay que decirle Puede ser que no salga O que salga En esta carta No sé si te viene uno seguro O no Pero hasta ahora No sé No todo el mundo Le viene eso Papá Win Ya los streamers grandes Ya están cansados algunos Pero para nosotros Es nuevo Es que ese pack Puede ser que te salgan buenas O no Creo yo No sé No sé cómo serían No sé si te dan uno Mira la pregunta La madre Salió Alvinasol A mí Mío Ya hay tres Hay tres Yo tengo dos Y Amir tiene uno Vale Me queda una Me queda una Papá Viene Charizard Ahora Ahí está Ahí me salió El Surfing Pikachu Alvinasol Boludo Me salió Mínoasol Mínoasol Ay boludo Ah Ahí boludo Viene Minasol Dice más Que ha salido Que pudo Que pasó Más El Jozef Pickas Yo si lo voy a conseguir A mí me gusta boludo ok yo creo que deberíamos después comprar una carpeta para este tipo de folios que tienen estas folios que tienen como menos menos bueno yo igual las estoy poniendo aquí yo la voy a poner igual porque son de 25 entonces las cartas ok esto es el calito yo lo estoy abriendo acá porque le está costando está bien bonito más alto sos pues a la gente le cuesta más con los dedos tengo la mano en el... oye estoy sudando ahi esta ufff casi boludo binasaur boludo ahi boludo hey si yo saco binasaur si yo saque binasaur vos tenes que sacar mejor todavía esa es la reta groundon secron sale un monton boludo secron pikachu full art igual esta es como la octava mejor de este booster dejame ponerlo aquí vale ok ya tengo dos de estas vuestras cartas foil vale vale se viene el charizard papá jejejeje chabón yo estoy sudando boludo yo estoy sudando Mira yo tendría que haber puesto Sevinas en una de estas Pero si sale Charizard No, después ahorita tú me vas a ponerlo En una de esas porque son importantes Ok, vale Gente por la que sirve Otro más Tenemos que cambiar esta cámara Porque no funcionaba Porque cuando ponemos el unboxing shit Se ve acá, está la carta Sí, pero mira Son cuatro Blastoise, necesitamos un Blastoise O un Charizard Es difícil sacarlo No todo el mundo le viene Puede ser que no te venga nada Salió la carta promoción Son cuatro Te pueden venir cinco, a veces la carta la saltean Y te vienen cinco, le llamo un Miss Click Pack Entonces nada Ok, vamos a abrir la casilla Lo mismo pues Vale A ver, Cosmo Cosmo Oh, pensé que era No jodas, boludo Bueno, Lugia, a mí Lugia Regiram Mew, 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 está bien Mew, los fans de Mew, Mew Loco, pensé que era Charizard por un momento O sea, Regiram No boludo, ahí cortamos No boludo, ahí cortamos No, boludo, ahí cortamos No, boludo, ahí cortamos No, que fue a la cámara Le damos la barata, boludo Que music, boludo Music Mew, es mío, boludo Y esto la hemos guardado Estas se ven bien igual Mew, Mew 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 Te quedan dos ya a ti Bueno, vamos Ok, vamos a ver si sale Ok, ok Aquí viene Código, no sé si lo Ahí se ve Ahí se ve Ok El otro cosmos, llorando Regiram Serneas Astro Pikachu Flying Flying Pikachu ¿Tú lo tienes? No, no lo tengo Yo creo que tengo Cualquier cosa Como quiera Vale Ok, nada todavía Nada todavía Nada todavía Vale Ok Otro de Celebration Vale Vamos a ver que sale Ahí está Salió código Sí, salió código Full R No el código Me la voy Listo Ahora se viene el blastoy Eh, ojalá Ok, ok Ok Regiram Regiram Grandon 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 se ve Se ve genial La artesia Ho Puta, me cago Yo pensé que era Charizard Oye, es bien difícil Sacar un Charizard Aquí porque son cuatro Nomás Pikachu Fular Me salió Let's go Venga Vale, vale, vale Let's fucking go Todas la ponen Slip Todas Por eso voy a comprar Las baratas Ok O sea, las importantes Usamos los 25 aniversarios No Vale, ok Let's go Charizard le queda una Ah, esta carta Modo de jugador Competitivo Está bastante rota Un daño increíble Papá Donor ya quedan dos Vamos Cerrar el string Con esas dos Ah, por lo menos salió El Vinas El El gordo Salió Salió Tres gordo Boludo Tres sapos verdes Salieron Boludo Tres sapos Hijo de puta Boludo Ahí va Bien Carlito Bien, bien, bien Bien, bien Está re bueno este hobby Boludo No, no se ponen Esta mierda Boludo Que Bien Miren ese código Boludo Código Vale Alright Ahí va Lugia 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 El Hollow Oh Oh Hijo de puta Que buena que está Oh Full Full Hollow Boludo Oh Está bien Está bien Está bien Está bien Casi Pensé que era otra Boludo No, no Está bien Está bien No, hola El Mew Boludo Hola Ya me llegó Llegaste justo Con el último booster Sin problema Mostrarle a Manuel Ahí está Maybe mañana Haga Una opening También mañana Maybe que si Otro me palmó La hora A buscar más De esa mierda Bro Está bien Te salió Un Mew Boludo No se con todo Un Mew Pero es todo El Fuleado Boludo Bonito Roto 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 El Mew Shiny No, no es el Mew Shiny Pero mira Hemos sacado Tres Binazord De 25 aniversario Hemos sacado Full Arts Lo que llaman Full Arte Pikachu Full Arts Está entre las mejores Ahora mismo no tiene un valor alto Esta carta Pero si Funciona Yo saco un Binazord Carito Sacó dos Vale Me salió también ¿Dónde está? Esta sí está valiendo bastante Esta carta Me salió hasta ahora Bueno Esta que te viene En el aniversario De este Grinche Bueno Creo que te valga mucho Shiny Filings Full Arts Esas son las importantes Bueno Elgos Boatland Grab los Shiny Los Shiny Babies También son buenas Elgos Holográfica Shiny Y después salieron Chips Así Cayogre Ahora mismo no Pero dicen que va a valer Esta con esta especie De Shiny Manafear Reverse Hollow Carta rara Esta sí puede ser Que valga más adelante Scorboni Baby Shiny Esas van a valer Van a valer Esas después Va a faltar el último Me falta el último Buster a mí Vale Así Que está acá Vale A ver que sale Opa Este es un canal Solo para fans De Pokémon Ya saben esto Vale El Pues el código Para quien quiera el código Vale Ok Vamos a ver que sale No papá Vamos Tú vas a acercarse Charizal ahora Charizal Charizal El Blasto Nunca salió Cayogre Cayogre Vale Grondo Charizal 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 Uh Salsian Biman Sí, sí, es así Es así Yo tengo la otra Está bien Está bien Está bien Está bien Peor es nada Bueno No muchachos Es difícil sacar un Charizal Pero tres binas La tercera mejor carta Del booster Boludo Es la tercera mejor Boludo Es la tercera mejor Vale 100 dólares Casi Casi 100 dólares Vale Sí, mira Casi 100 Casi 100 Casi 100 Por un dólar Pero bueno Eso que sí quiero mostrar En cámara Antes de En el unboxing Shed Camera Que estas cartas Salen todo el tiempo En el En el 25 aniversario No Espera para acá Porque le da la luz Ahí está Grondo Acá está Ho Esas salen muchas Sí Lugia Ahí está Bueno El Cosmo Secron de vuelta Palkia Lunala ¿No? Hilbertal Dialga Otro Grondo Si Cayogre Como vale Todas esas cartas Se repiten Y son Son holográficas O sea Ya vamos a ver Lo mismo O sea Para que colecciona Que colecciona Ya todo Todo Pues estas cartas Te compras un par De bustos Y te van a comprar Y estas holográficas Te van a gustar No te van a disgustar Para nada A mí me gustan Son raras Lo que llaman raras Porque tienen la estrella Pero no No es nada que esta Pues te salió El promo De Pikachu Muy bien Estaba bueno Que nos salió Un Shiny Magical Eso hubiera estado Muy bueno Muy bueno Un Shiny Magical Hubiera estado Hubiera estado Pues de puta madre Señores Saldo que bonito Saldo que bonito Vale Pues señor Yo creo que acá Yo creo que hasta acá ¿No Carlito? Sí Yo no sé Será para la próxima Será para la próxima Bueno Hoy repartimos Sarsen y San Mazenta Shining No pasa nada Se va a repartir Mañana de vuelta O sea que tenemos varios No se preocupen Si después Carlitos Puedo Nosotros vamos a conseguir Más cartas Que nos prepararon Yo las voy a abrir Mañana Sin problema Sí Más nada que eso Carlitos ¿Algo que quieras ofrecer? Decirle a la gente No gracias Y colección en cartas También Con el tiempo Después valen dinero O sea Carlitos Le dice Gasten Que después Todo va a contribuir Así que Gracias por venir A ver Gracias por venir a todos Chicos Vamos a cortar Por acá ¿Sí? See you In the next one In the next one